Bienvenidos a Yucuchino 360, acuérdense de ver este video en 360. Bueno, hoy tenemos manzanita asada, sí, 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 fácil y rico. Dos manzanitas rojas, dos canelitas, dos pizcas, cuatro cucharadas de azúcar, cuatro de porto, puede ser manzana verde también que es muy rico. Realizamos un hueco en el centro sin pasar del otro lado de la manzana para que no se nos caiga después todo el juguito de caramelo. Lo ayudamos con una cucharita porque cuesta un poquito, una vez que está eso le agregamos las cucharaditas de azúcar y el oporto le echamos, no se pasen porque va a quedar muy borrachitas esas manzanitas. Así que una vez que está así lo vamos a poner al horno a 160 grados por 50 minutos aproximadamente y miren como está esto, lo ponemos en la heladera para que tome más sabor si quieren y a comer. Bueno, síganos en nuestras redes, saludos y nos vemos en Yucuchino 360. Gracias.